¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va por la pelota y tira un centro buscando el segundo palo. Llega tendido de palomita y anticipa muy bien y con mucha valentía. Chuao Rojas a Rodrigo Salinas y mete el frentazo abajo imposible para el Conejo. Rápido se abrió el marcador aquí en el Hidalgo.